La Real Británica anunció hoy que el rey Carlos III está enfrentando un diagnóstico de cáncer descubierto durante su reciente procedimiento correctivo para el agrandamiento de la próstata. Aunque no se especificó el tipo de cáncer, se aclaró que no es de próstata. Como resultado, el rey suspenderá sus compromisos públicos. Sin embargo, el rey, de 75 años, continuará desempeñando su papel constitucional como jefe de Estado, acompañado de su esposa, la reina Camila. Según una fuente cercana que informó a la Press Association, el príncipe Harry habló con su padre y viajará al Reino Unido para verlo en los próximos días. Por su parte, el príncipe de Gales y heredero al trono William, así como la princesa de Gales, también están en constante comunicación con el rey. Hay consejeros de Estado y que son los miembros de la familia real senior, que son, digamos, los que trabajan para la corona británica, quienes se harán cargo de todos los actos oficiales del rey Carlos III. En este sentido, será la reina Camila, pero yo creo que donde va a caer más el peso es sobre el príncipe heredero, el príncipe William de Gales. El presidente Biden expresó su preocupación por el estado de salud del rey Carlos. Igualmente, el primer ministro británico Richie Sunak ha publicado un mensaje de apoyo en su cuenta de ex-Antes Twitter. En Reino Unido, la gente también expresó su conmoción en las calles frente a esta noticia. Raíz esperaba que fuese...